hola qué tal buenas tardes aquí estoy liado montando un diferencial de Ashcroft en un Discovery 200 y acabo de ver el colmo del tuning resulta que este coche antiguamente llevaba la rocilla delantera en rojo y algunos detalles en rojo pero limpiándolo me acabo de dar cuenta que también le han pintado en rojo este detalle o sea esto me parece el colmo del tuning venga era solamente comentaros este detalle gracioso que al menos a mí me lo ha parecido